The Wild Project Pero creo que era la número uno Era la número uno del mundo Pues la ex número uno del mundo Retirada, pero bueno, yo creo que Estas retiradas del porno son un poco Como las retiradas de UFC Que a los dos años, que a lo mejor ya ha bajado Un poco el dinero, vuelven el retorno De lana Pero bueno, igualmente los combates Aún siguen ahí En internet, los combates los puedes ver ahora Es lo bueno, fíjate tú Qué bonito es el mundo exteriorismo Que siempre hay cosas para ver Nunca te aburres, o sea, no hay pay per view casi OnlyFans, sí Es un pay per view muy privado Mira, ya me has introducido OnlyFans No, mentira Lana Rhodes, ídola De muchos, y de algunas también seguro Que, bueno, pues ha anunciado A los 24 años de edad que está embarazada Ha salido ahí Pues ya con toda la información Creo que también ha habido incluso alguna ecografía En plan, que no sea mentira ¿Sabes? No, no, no es el rollo He comido un poco demasiado De turrón Y me he engordado Aquí tenéis la ecografía Mis babies Entonces ha habido un poco de Tristeza, yo creo De muchos chavales Que dicen ¿Y ahora qué? Josebas, ¿ahora qué? Pues nada Imagínate que fuera una trola Hay escenas En troleo Hay escenas que me parecen Como se quedan embarazadas Desagradables No, no, realmente Ella ha hecho un documental De cómo, o sea No, que es mentira Son sus escenas Bueno, pero ella ha enseñado Cómo una persona se queda embarazada Y eso es muy interesante Pero lo que iba a decir Es que hay unas escenas eróticas Que son de embarazadas Que hay un público que quiere eso ¿Os parece algo atractivo Realmente estas escenas Mejor que nos tuvieran, Albert? Para mí personalmente no No sé el morbo de cada uno Hacia dónde puede tirar A mí particularmente no es Por un lado ni atractivo Y por otro lado Sí que en algún momento dado Me provoca rechazo Y eso es saludable Y lo digo en serio Para el bebé Claro Depende de qué Lo puedes tocar No, coño Depende de qué edad De qué En qué estado de gestación Este el baby Bueno, de hecho hay una escena Bueno, hay una Como un gag en Friends Que, hostia, Friends también Pues que hay muchas cosas Esta semana voy a llorar De verdad No puedo contarte historia Hay un gag en Friends O una secuencia de escenas Que es que Rachel está embarazada Bueno, hago spoilers De una serie de hace 25 años No pasa nada Y Ross es el padre Y Rachel no da luz Y no da luz Entonces la médico le dice Hay una forma Pues de acelerar Ya que no estás dando a luz Y ya llevas como dos Tres semanas de salidas De cuentas O sea, se llama Hacer el amor O sea, que seguramente No es malo para Para el baby Bueno, mejor Ross también no iba muy bien dotado Entonces no hay problema O sea, que es malo Porque es como Haces el amor Y luego el niño o el bebé Quiere salir Dice Yo aquí no me quedo ¿Qué es esto, coño? Claro, eso debe ser como Vietnam, tío Me están lanzando a Granada Eso es esto que Tengo que salir de aquí Esa es una escena chunga Lana Rhodes Actifporn No es que hace una pregunta Porque aquí hacemos una historia, ¿no? De igual A veces me dice gente Tío, hablas de la noticia Y luego vas a otros temas Aquí está la gracia Porque es que si no duraría esto Media hora Se tiene que hablar de todo un poco Yo os pregunto a vosotros dos Albert, tú En el caso de que Hipotético y que no pasara nunca Que estuvieras soltero ¿Tú saldrías con una actriz porno? Hostia Creo que por Yo particularmente Me lo estás preguntando a mí Bueno, o sea Al ver de atrás, no No, no, no Yo creo que no tiene que haber Ningún problema O sea, no es ningún problema Salir con una actriz porno O un actor porno Pero a mí me costaría A mí sinceramente me costaría Por la forma que tengo yo De entender la La pareja La relación La intimidad El Bueno, una serie de Conceptos que para mí Forman parte de la pareja A mí me costaría Siempre se dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo me gustaría estar con una actriz porno? Que mira qué buena que está Que no hay más cuantos La realidad Es que a mí a día de hoy Una cosa es cómo Me follaría la actriz porno Por la otra es cómo sería mi pareja Claro, ahí es con donde Yo creo que no hay tanta gente Que fantasie con eso, ¿no? De la pareja Tú puedes fantasearte exactamente Con tener una relación Con el producto que estás viendo A través del porno Pero a nivel personal Ese pasado o presente En caso de que sea activa Claro, no, no Si pongamos el caso Que es tan activo Oye, mira Y pues forma parte De su trabajo Para mí las relaciones Íntimas de pareja Relaciones sexuales Es una cosa Muy primada Muy íntima Muy... Donde tiene que haber Una conexión Casi te diría Exclusiva, ¿no? Exclusiva, claro Exclusiva conmigo Y en ese sentido Yo no podría Yo, por ejemplo, a veces que veo El Jordi el niño polla Que cuando hacen entrevistas Que tiene la novia Siempre está la novia por ahí Yo la admiro decir Hostia ¿Cómo puedes gestionar esto? Yo es que sería incapaz No sé tú Josebas, ¿tú qué? ¿Podrías estar con una... Foreign actress? A ver Bueno, tú sabes Yo he estado con alguien Relacionado Con el mundillo Pero bueno, no vamos a hablar Nada más del tema Pero porque ya estaba... O sea, se salió ¿En activo? En activo no podría ¿Motivo? Parecido a lo que ha dicho Un poco el tema de exclusividad Sí, soy de pareja O sea, no parejas liberales Ni historias de estas Y, hombre, yo no podría ver Aunque te diga que es por trabajo Por dinero o lo que sea A mi pareja Follándose a otro O a otra también Porque el tema ya no es... Porque, bueno, chica quizá Tampoco no te influye tanto En tu virilidad Pero es verla Que públicamente se puede ver O sea, que cualquier persona Es que no es una infidelidad Es parte del trabajo Bueno, ellos lo ven así Normal, ¿eh? Como, no, si no siento nada No sé qué Ya, pero es que... O sea, tienes que ser Muy fuerte mentalmente Y también Que no te influya O sea, puede ser fuerte mentalmente Pero es que cuesta ¿Sabes? Tengo una sensación De que cuando se hablan de estos temas Y se preguntan estos temas Parece que esta mentalidad Que tenéis Se tiene como que justificar Como si ahora fuera raro esto Sí, es la pasada Y esto no... A ver, esto es una... Yo creo que defiendo tanto a la gente Que dice Oye, pues mira Yo soy súper liberal Y podría salir con cuatro actores Y actrices porno a la vez Como también el que dice Ey, yo ni de coña Pero estamos como en este momento En el que parece que se tiene que justificar Pues el hecho de que hay ciertos trabajos O ciertos... Yo tampoco podría Porque más que nada Pues lo mismo Por tema de... Que a lo mejor puede ser cultural Pero el caso es que es el que es Es el que es Es el que tienes Bueno, yo he hablado aquí varias veces De que creo que hay un factor biológico seguro En la monogamia Y me gustará mucho Cuando traiga el antropólogo Hablarlo, ¿no? Porque en todas las culturas del mundo Casi todas son monogámicas Independientemente de la religión, ¿no? Parece que hay como un... Parece que el tema de la pareja Es algo que es muy habitual En muchas civilizaciones Pero a mí me costaría Pero tampoco creo que sea algo justificable Es decir, es una elección de vida Igual que el que dice Yo puedo estar con cuatro Fantástico Oye, mira, me parece genial Pero a mí me costaría Me costaría porque... Ya no tan solo por eso Sino también por el tema familiar Sabes que es un... Sabes que por mucho que no te importe Te importa Sí, sí, sí Incluso el tema de la gente El tema público, social Son muchas cosas que no suman a favor Y luego está también el tema De que muchas personas Y tú conoces Yo conozco varias también De personas que viven en este mundo Tienen una forma de ser Muy caótica Que eso, joder, que es que Yo tengo ganas de tener una actriz porno aquí O a un actor Me da igual Para que explique Y ellos mismos me han explicado De que son vidas muy caóticas Muy anárquicas Ya... Dedicarse a esto Ya implica una valentía Y una forma de ser Muy poco habitual Y cuesta acostumbrárselo A poco habitual, ¿no? Son personas a veces también Muy complicadas Muchos altos y bajos No es un mundo sencillo No Parece muy sencillo Pero no es tan sencillo Yo creo que lo mejor que has dicho Es anárquicas O sea, se las suda todo Bueno, es que de hecho Una de las características Que posiblemente choquen Con la que estamos exponiendo aquí Nosotros tres Es que ellos Tienen la virtud O han conseguido A través del trabajo A través de Bueno De su evolución personal Banalizar una cosa Que nosotros Le damos mucha importancia Y a través de esa banalización Pues Posiblemente ya vaya Incorporada lo que hablamos La anarquía El caos El caos No en todos los ámbitos De su vida Pero sí en muchos de ellos Que tú no los ves de esa forma Pero tú crees que es una virtud O sea El libre albedrío sexual ¿Tú crees que es una virtud? Para ellos sí Quiero decir Para ellos sí Si ellos O ellas Cualquier integrante De este gremio Están allí Y están ganándose la vida Y lo disfrutan Es como cualquier otro trabajo Pero es cierto Que entrar en ese mundo Implica Restarle una determinada importancia A algo que desde pequeño Nos han inculcado A través de la cultura Que es muy importante Lo que hagas tú El tema de la monogamia Pues Ellos han conseguido romper con eso Y posiblemente romper con eso Lo que implica es Toda esa anarquía Caos que vemos Los que nos estamos metidos En esa En esa Vorágine Y suele ir acompañado De un carácter también No tan solo es Follo Cuando quiero De la forma que quiero Con quien quiero También Es un día Yo creo que también Hay ciertos tabús Hablaremos de la salud mental Y creo que también Hay ciertos tabús En estos mundillos Hay Dicho por gente Que yo conozco Unas cuantas personas De este mundillo Hay Gente muy complicada En todos los aspectos Ya no tan solo El que está delante Detrás de cámara También hay un punto turbio Que eso existe Gente que a veces También viene de familias Destructuradas No es idílico Y no es lo mismo Que trabajar en una fábrica O en otro sitio Y no lo es Y tú hablas con ellos Y ellos te lo van a decir Muchos 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 Te van a decir La gente es muy complicada En esta industria Sobre todo a nivel personal Ya no tan sueles follar Es que es todo Cambios de humor Bestiales Malas costumbres Hay mucho vicio Hay mucha droga En este mundo Impulsividad Impulsividad máxima A veces incluso falta autoestima O sea imagínate Mundos en los que La gente se pajea contigo Pero luego hay muchas movidas Ahí Eso Yo creo que tienes que saber Dónde te metes Y luego parejas Incluso que se han hecho Dentro de la industria Muchas veces acaban Como vamos Como pero parece eso Vietnam O sea Guerra brutal Entonces bueno Creo que los tres coincidimos Al menos ahora No se sabe En unos años Cambia el chip completamente Pero yo lo veo muy complicado Yo no voy a cambiar No cambie Somos ya de una generación Ya que Somos la generación Que nos tocará vacunar En un tiempo De aquí un poco Y si que es verdad Que hay muchos jóvenes Que yo veo ahí En programas Que dicen lo del amor libre O pareja libre O soy capaz De amar A dos Tres personas Diferentes Vale Yo me quiero la mitad La mitad me los creo Y lo piensan Y lo dicen Pero también hay mucho Que lo que piensan Yo quiero follar con quien quiera Pero tener Es que yo De malas maneras Y tener también A gente que esté pendiente de mi O tienen un concepto diferente De amor O de enamoramiento Yo enamorado de una persona No puedo Pero luego Muchos de estos y estas Que dicen lo del amor libre Y tal Tienen unos arranques de celos Y unos follones Y unos líos Bueno Que da culo hoy en día Que no se la suda todo No Que va Hoy en día Con el tema pose Con el tema redes sociales Con tal Hoy en día es cool Decir que si Yo puedo estar con tres Con cuatro No soy dueño de nadie Yo puedo estar Pero que ya no esté Pero la realidad Es que cuando apaga la cámara Los lagrimones Están al caer Yo creo que Bueno yo Igual Sí, sí Lo que decimos siempre aquí El falserío de las redes sociales Y mostrar lo bueno Pero no mostrar Oye la parte mala de esto Que es Pues mira Pasa esto Pasa esto Se rompen reglas No sé qué No sé cuántos No todo es tan sencillo Por lo tanto Lana Roach Te hago un mensaje enorme Desde aquí De Wild Project Lana Escúchame Que te voy a decir una cosa Que te va a interesar Estás invitada Yo pongo un traductor Y está invitado tu bebé también Para hablar de la relación Familiar Que tendréis ¿De acuerdo? Una pregunta que quiero hacer Cuando venga Un notizporno De verdad Es que quiero hablar Por ejemplo El tema de los hijos ¿No? ¿Qué hacer con el hijo? Se lo dices desde pequeñito Mira Que sepas que se va a encontrar Con esto tus amigos Claro El colegio O ir escondiendo Incluso ¿Qué pensará Ese niño Ese niño Niña Pequeñito Son temas muy interesantes Y también saber Sobre todo la moralidad Porque Lo que tú decías Creo que le hemos dado También una connotación Al sexo Que es de una gravedad Que no tiene Sexo es sexo Lo que pasa Es que hay unos impulsos Monogámicos Que yo creo que sí que existen